Buenos días, en esta ocasión en el Tianguis de Paracho. Uno de los trajes tradicionales de aquí de Michoacán. Vamos a ver en cuánto da la servilleta. Buenos días, ¿en cuánto da las servilletas? Esta es a 40, la más económica. La más económica a 40. ¿Y cómo esta? 180. 180. ¿Y la que está haciendo? Esta, ¿cómo esta? Esta un punto. Esta en 400. 400, esta tiene un poquito más trabajo. Las blusas 650. Sí. O así, ya como esta que estoy haciendo, pues va a ser de 150. 150 la que ella está haciendo. Vean nada más qué bonita. Una hermosura de servilletas. Ahora se está usando mucho la pluma en los rebozos. Vean nada más, qué bonito. Buenos días, ¿en cuánto sale el rebozo? 1800. ¿Qué clase de pluma es? De gallo. ¿De gallo? De gallo. Pluma de gallo. ¿Todos son plumas de gallo o diferentes? Diferentes. Ah, miren. Diferentes colores. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Una falda de punto de cruz. Muy bonita. Y por aquí la señora haciéndola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que está haciendo? Este, poniendo el gancho. La manga de una camisa. O la manga de una camisa. De punto de cruz. ¿Es punto de cruz, verdad? Sí, es punto de cruz. Punto de cruz. Vean nada más, qué hermosísimo trabajo. Y es solamente la manga de una blusa. Que viene siendo como esto, más o menos. Y la blusa, ¿en cuánto la tiene? Eso lo tengo en 9500. 9500. Y la falda. Esto lo tengo a 4 800. 4 800. Vamos a seguir viendo. Este es el mercado de Paracho, Michoacán. Vamos a hacer un pequeño recorrido. A ver qué es lo que encontramos. Para la diabetes. La diabetes. El pan. La miel. Por aquí tenemos los plátanos. El brócoli. La guayaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, acá hay todas las cosas. Más que hay muchas. A veces baja pues la calidad. ¿Qué pasa? ¿Es la guayaba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días ¿Cuánto tiene el locote? El locote 3 por 10 3 por 10 ¿Cuál quería? Vamos a ver ahorita Gracias Vamos a ver por aquí en cuanto tienen el nuriten ¿Qué parece que tiene el nuriten? Aquí dice Aquí dice, con esto se hace un buen té Buenos días ¿Cómo tiene ese? ¿Cómo tiene? 250 250 ¿Y aquel grande? ¿Y aquel grande? 600 600 ¿Este es el mismo? Sí ¿Es el mismo que este? Sí Vamos a ver por aquí que más encontramos Buenos días ¿En cuánto salen los? 80 y a 25 80 y a 25 Las hojas para las corundas ¿Y hierbabuena no? Nuriten ¿Cómo el manojito de nuriten? A 10 A 10 pesos el manojito de nuriten Vamos a seguir viendo Vamos por aquí a ver el chamas A ver en cuánto lo tienen Tiene quiote de guamil, pulque, mezcal, caña, arrímese ¿Qué precio tiene? 3 por 50 3 por 50 ¿Cómo se llama? Quioto de maguey Quioto de maguey ¿Y este? Mezcal ¿En cuánto lo tiene? Este es jamás A 30 30 ¿Y este cómo se llama? Este es jamás Jamás Es el corazón ¿Este en cuánto lo tiene? Este vale a 30 A 30 ¿Qué le va a mi gb? Vamos a seguir viendo por aquí Buenos días Buenos días ¿Cómo da el...? A 20 y lo monstruo ¿Qué es tu canal? Joaquín y Quiles Le dicen pues diferente Chugur en vaina Este es como... ¿Quieres probarlo jefe? ¿Qué es esta? ¿Chirimoya? Sí La chirimoya Así es la chirimoya Es parecida a la guanábana ¿verdad? Sí Parecida a la guanábana Pero esta es chirimoya Oh Esta es chirimoya Vamos a ver una guanábana Para ver la diferencia Esta viene siendo la guanábana Es un poco diferente a la chirimoya Vamos a seguir viendo por acá El pescado El pescado ¿Qué peso tiene el kilo de camarón? 145 145 145 160 160 160 200 Este grande 200 El grande Gracias Sí, ándale De llegar al baño Gracias Melón Aguacate Nopalitos ¿Cómo tiene la bolsita de nopalitos? A 15 y a 20 A 15 A 15 y a 20 Y los buñuelos A 10 cada uno A 10 cada uno Los buñuelos Bueno, vamos a ver El nopal ya cocido a 20 Vamos a ver Los famosos pambazos Vean como los hacen Los pambazos Y las quesadillas Y taquitos por ahí Vean nada más Qué rico Ya se me antojó Por aquí todos los ingredientes Toda una gran variedad De hierbas Por aquí vamos a ver El pan Esta es la sección De pan Por aquí ponen El pan Este ya se terminó Un bolillo Un cuernito Este es un pan De chilacayote Es como una calabaza Y adentro tiene El pan adentro Tiene Como la calabaza Más o menos Vamos al mercado A ver Qué es lo que encontramos Hay uchepos Uchepos calientitos Vamos a ver Las carnitas Esto es paracho Por ahí están Las famosas carnitas Taquitos Carnitas Más o menos Cáceres Lo tienen más carnitas soporte Que no contratan Y Tienes Tienes Increíble